De acuerdo a una resolución del Ministerio del Transporte, se cayó el convenio intermunicipal para que el mío llegara al municipio de Yumbo. Lastimosamente el Ministerio de Transporte detuvo el proceso, dijo que no se pedían hacer articulaciones entre municipios hasta que no se regulara y eso nos ha limitado significativamente adelantar una propuesta que iba a beneficiar a tantas personas. Según el alcalde Fernando Murguitio, cerca de 50.000 personas se desplazan diariamente de Cali hacia Yumbo y viceversa. Es decir, estamos hablando de casi 50.000 personas que se transportan diario en esta ruta y que queremos que se recupere de nuevo. Hemos hecho las gestiones ante el Ministerio, pero hemos tenido eco para que se pueda agilizar este proceso. Las alcaldías de Cali y Yumbo buscan mecanismos para retomar el convenio. Gracias. 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 Gracias.